¡Qué bien! Para todos ustedes Dedicado a la gente de México Del gran Joan Sebastián Dice así ¿Usted le gusta la música de Joan Sebastián? Muy bien ¿A ustedes también? ¿De dónde tú eres? De Perú, Puerto Rico Puerto Rico, ¿te gusta? Ok, te gusta Joan Sebastián Así que muy bien Esto lo vamos a hacer un poquito diferente Le vamos a poner un poquito de Puerto Rico A Joan Sebastián ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Te gusta? Vamos a ir Dice Te voy a cambiar Para guardar El secreto Porque te voy No puedo ser Indiscreta Te voy a cambiar En caso de lo que has traído Ahora te llamarás la luna Lo tienes bien crecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Cerrado de amor te confieso Te quiero como a ninguno Y puedo cambiar Y puedo cambiar Corro cacado Corro cacado Y es el secreto de amor Y es el secreto de amor En la noche de la luz En los pies Y es el voz Sus pies Oye Y es el llave Oye ¡Suscríbete!